Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir ni que a mía Allá andará ese cobarde, llamado Juan Lentería No puedo estar encerrada en esas cuatro paredes Llevo mi piso a la escuadra para poder defenderme Tendré por la madrugada, esperame si tú quieres Y al principio la función, una renovación Los hombres con devoción admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Lentería Y arriba los coras, que yo no llego ni apeni Cerró murada en el cuerno, todo mundo logresía Que Juan mató a un sotero, que fue el padre de María No ve, nadie ve en el potrero, para lograr lo que quería Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Presente que te andaría, por eso vine a matarte Del interior de su bolso, sacó el arma que traía Que estallaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto, retenía Y en medio del alboroto, cayó muerto, cayó muerto Ay, ay, ay